El bug sigue, se me acaba de agotar la resistencia sin estar ni siquiera corriendo ¿Qué estás haciendo, Lego Fortnite? ¿De verdad? Por favor Me acaba de crashear el Lego Fornite La primera vez que me acaba de crashear a mí el Lego Fornite Bueno chicos, bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Lego Fortnite En el vídeo de hoy vamos a analizar la nueva actualización desde dentro del juego Ya que como sabéis, ayer subí un vídeo analizando cuáles fueron todas las novedades Todos los cambios que fueron introducidos en Lego Fortnite en la actualización Pero no entramos al juego, así que en el vídeo de hoy vamos a probar todo lo nuevo O bueno, lo poquito que hay de nuevo Que ya sabéis que como objetos como tal es una lanzadera, una nueva saltadera Para moverte más fácil por el mapa Y veremos que más cambios pequeñitos, aunque sea, han introducido en Lego Fortnite Y si me veis volar no os asustéis chicos, estoy en mi mundo creativo, ¿vale? No estoy en mi mundo de serie survival, no os preocupéis No me he puesto hacks en el mundo supervivencia Y aprovechando que estoy hablando del mundo supervivencia Deciros que si queréis que haga un episodio de mi serie survival Que creo que sería el episodio 19, si no me equivoco, corregidme Si queréis que lo haga, todos tenéis que dejar vuestro like ahora mismo Vamos, quiero que dejes tu like Y si veo muchos likes, mañana mismo o bueno, en unos días Os traeré un episodio de la serie survival con Arbustín, Kaobeta y Blandiflus Así que demostrad vuestro apoyo con likes si queréis que volvamos a hacer un episodio Dicho esto, comencemos a observar De momento, aquí en Lego Fortnite lo vemos todo exactamente igual No han tocado nada gráfico, obviamente se ve tal cual como siempre, ¿vale? Tampoco hay ningún bioma nuevo, por lo que no vamos a ver algo que nos sorprenda demasiado No hay nada más nuevo, aparte de la nieve, el desierto, la pradera y el agua Tampoco es que haya ningún animal nuevo Así que no vamos a estar tampoco mirando por aquí, por ejemplo Como estas vacas que están por aquí pastando tan tranquilamente Pues no vamos a ver nada de animales, porque no hay nada nuevo todavía Eso tendremos que esperarlo para una próxima actualización Pero es que lo bueno es que todavía no sé cómo se hace la saltadera Me explico, por eso estoy aquí en modo creativo He tenido que venir a modo creativo porque no tengo ni leches de idea de cómo se hace la saltadera Y en principio iba a haber todas las novedades de este modo supervivencia Pero he dicho, joe, va a ser más fácil meterme a modo creativo Y ya desde ahí agarrar todo lo nuevo y pillarlo Que meterme en un mundo survival, ¿no? Porque al fin y al cabo supongo que la saltadera costará bastante cara Esperemos que no mucho, así que bueno Esperemos que no demasiado porque si no ya me voy a cabrear Vamos a ver primero un rápido vistazo a los mobs que hay por aquí y tal De momento, pues como os decía, pues no hay nada O sea, todo esto ya estaba La última vez que yo estuve por aquí en Lego Fortnite No hay ningún animal De hecho, tenemos bastantes pocos animales O sea, fijad que tenemos oveja, pollo, vaca, carnero y vaca de montaña O sea, son 5 variaciones de animales no hostiles Es muy poco Obviamente luego están las criaturas hostiles Que hay unas pocas más Pero es lo que os decía en el vídeo de ayer Si os fijáis es lo mismo pero cambiado de color Por eso en la próxima actualización de Lego Fortnite Espero que incluyan más variedad de mobs Porque si no, la van a estar cagando bastante Y ya la gente va a estar cansada de Lego Fortnite ¿Vale? Así que bueno, de momento Mobs, lo que es mobs, no hay nada Herramienta, vemos que tampoco ¿Para qué nos vamos a mentir? Herramienta, vemos que tampoco Esta cosa de aquí Lo vamos a ver Por cierto, también nos vamos a poner esto, chicos Porque una de las malas noticias de la nueva actualización Recordaros que es Que el lanzaventosas o el gancho O como queráis llamarlo Ya ha perdido su bug ¡No! Terribles noticias Ya no podemos reiniciar Los usos del gancho Vamos a bajarlo un poco de usos Para ver si esto es cierto Y es totalmente real Ya sabéis que antes Metiendo el gancho en un cofre O incluso si salías del servidor Y volvías a entrar Se reiniciaban todos sus usos Y da igual los que tuviera Que volvía a tener 30 Así que chicos Vamos a ver Si esto es de verdad Vamos a ver si han quitado el bug O simplemente Bueno, es que Nos han querido asustar un poco Tiene 18 usos nuestro gancho Vale, pues vamos a meterlo aquí Vamos a cerrar el cofre Y lo vamos a volver a sacar Nuestro gancho Pues efectivamente Malas noticias Para todos nosotros Este método De movilidad Chicos Literalmente El único Método Para movernos rápido Que teníamos En Lego Fortnite Ya ha sido desactivado Por completo Porque como sabéis Es bastante caro De hacer el gancho Y era bastante útil Para moverse Pero pues a partir de ahora Mira lo que voy a hacer Directamente Tendremos que Tirarlo Al suelo Porque ya No sirve De absolutamente Nada Nos acaban de nerfear Con esto Y nos acaban de fastidiar Muchísimo Chicos Luego Esto de roca pequeña Y roca normal Esto ya estaba Vale Como veis Está bastante divertido Pero es cierto Que esto ya estaba En modo creativo Luego A ver Vamos a ver Porque Si visteis mi video de ayer También Hablamos Sobre que ahora Se movían más realista Los objetos Movibles Con tus propias manos No sé si me entendéis Chicos Pero Que antes se movía Como un poco lagueado Y dicen que ahora Se mueve mejor Puede ser cierto Que lo note Un poco más fluido Porque antes Es verdad Que se movía un poco lague Y ahora es cierto Que pueden manejarlo Más fácilmente Mucho más fácilmente Entonces Esto si que lo han cambiado Realmente Porque se nota Un poco Bueno Se nota bastante Mejor dicho Porque antes Era imposible casi Mover una roca Hacia donde tu querías Porque se iba Para otra parte Y tal Y ahora pues Si es verdad Que si tu quieres mover La roca para allá A no ser que haya Un objeto Que lo impida Pues si se va a mover Está bastante bien Eso la verdad Está Bastante bien Uy Madre mía Vaya lagazo eh Por cierto En los comentarios De ayer Fuisteis muchos Los que me dijisteis Que os estuve Leyendo Y dando corazones Que nada más Entrar A A vuestro servidor Normal Ya os estaban dando Problemas Que no había corregido Fortnite Entonces Quiero otra vez Que en este video Chicos me comentéis Si habéis tenido Algún tipo de error Que opináis De la actualización Decídmelo todo Porque quiero saberlo Y bueno Ahora llega el momento De la verdad Hemos estado probando Las cosillas Que en teoría Han metido Y ahora vamos a ver Porque yo por aquí No veo ni rastro De la saltadera No veo ni rastro De la bendita saltadera Chicos No veo ni rastro Por ninguna parte De La Saltadera ¿Qué pasa con que no veo La saltadera? Pues que entonces Va a estar por aquí Va a estar por aquí 100% Y aquí la tenemos Efectivamente La saltadera Al ser algo Que se puede craftear Pues la puedes encontrar En el menú De crafteo ¿Vale? En la misma zona Donde puedes encontrar Los explosivos Ruedas Etcétera Etcétera Que por cierto Han cambiado cosas Sobre esto Sobre globos Han cambiado cosas De los globos De las ruedas Y de los propulsores Quédate hasta el final Del video Para que te cuente Que es lo que han cambiado Porque puede ser Que sea Una buena noticia Y puede ser que para ti Sea muy importante Así que si estás viendo esto Y me estás escuchando Quédate hasta el final Del video Que te voy a contar Una cosa nueva Sobre las ruedas Que capaz Que te va a gustar Pero bueno Ahora vamos A lo guapo Vamos a lo que todos Estábamos esperando ¡La gran actualización! ¡La gran actualización! Casi dos meses Esperando esto ¡Toma! ¡Wow! Ya está Ya es toda la actualización Entera Esto Esto es toda la actualización Sí Tenemos que admirarlo Tenemos que observarlo Porque todo esto Es lo que vamos a tener Durante seguramente El próximo mes No creo que vayan a volver A actualizar Fornet Hasta dentro Mínimo de un mes Lo cual quiere decir Que esto Es todo lo que tendremos Para los próximos días La pregunta es ¿Merecerá la pena? La voy a probar Por primera vez ¿Eh chicos? La voy a probar Por primera vez No os estoy mintiendo No la he probado Nunca antes He visto vídeos Y he visto fotos Pero nunca la he probado Yo Yo mismo Así que Veamos si esto Merece la pena ¡Vamos! ¡La actualización! ¿Esto qué es chicos? ¿Esto qué es chicos? Encima no puedo ni romperla Con la mano Es que no puedo ni romperla Con la mano ¡No puedo ni romperla Con la mano! O sea Tienes que gastarte Tu herramienta En romper esto Por si te equivocas Al Al ponerlo En otra parte ¿Vale? ¿Esto qué es chicos? Y encima No tiene poca vida ¿Eh? Tiene bastante vida A ver Me vais a decir Javi No está mal No está mal No está mal No está mal Vale Es cierto Lleváis razón chicos No, no, no Lleváis razón Yo estoy loco Lleváis razón chicos Pero ¿Sabéis justo lo que se me estaba pasando por la cabeza? Cuando Cuando he Usado la saltadera Pues mira Aquí lo tenemos Justo se me estaba pasando Esto por la cabeza Es Literalmente Lo mismo Es literalmente Lo mismo O sea A ver Ahora hablamos sobre esto Obviamente Pero Así Nada más Nada más verlo Es lo mismo Vamos a calcular Más o menos la altura Podríamos incluso Hacer un experimento De ver Que salta más alto Pero Yo creo Que ya estáis viendo Que no hace falta Hacer ningún experimento Para ver Que es lo que te lleva A saltar más alto ¿Verdad? Eh bueno Creo que a la vista está ¿Verdad chicos? Mirad Lo estáis viendo ¿No? Wow Wow Me estás diciendo Que esta saltadera Que te cuesta hacerla 8 de fleximadera 4 lingotes de cobre Y un tejido de seda Que bueno No es muy cara La saltadera ¿Vale? No voy a decir que sea No voy a decir que sea cara Porque no es cara Pero Ojito Cuidado ¿Eh? Eh también Claro Hay que tener en cuenta Que una saltadera No te sirve de nada Porque chicos Una saltadera A mi ¿De qué me sirve? Vamos a probar Las cosas correctamente ¿Vale? Mira Eh yo Cuando cree las saltaderas Porque algunas haré En mi mundo survival Yo sabéis que tengo Mi ala delta Eh Ok Mi ala delta Tenemos que sacarlo Desde aquí Eh Un segundo Tenemos que equiparlo Justamente aquí Vale ¿Hasta dónde puedo ir yo Volando con una saltadera Chicos? Lo estáis viendo en pantalla Bueno Se acaba de hacer de noche Que por cierto Una cosa más que tengo que decir A ver si ponen una forma De hacer de día Que bueno Que a lo mejor la han puesto ¿Eh? A ver si ponen una forma De hacer de día En modo creativo Porque si se supone Que estás en modo creativo No entiendo Qué sentido tiene Que te tengas que comer La noche Si o si Pero bueno Pero bueno Es que son tantas las cosas Chicos Que les cuesta De verdad Poner aquí Eh Una simple opción Que ponga Por ejemplo Aquí en el mismo mapa Que te ponga Hora del día Y que tú puedas Y que tú puedas Modificar la hora Hacer que no avance Y cosas así Por ejemplo Por ejemplo Porque ahora es que no veo nada Estoy grabando un vídeo Eh Explicando la nueva saltadera La nueva La nueva caquita La verdad ¿Cómo la podemos llamar? Chicos A ver Podríamos buscarle un nombre así Que le pegue más Porque lanzadera Es demasiado pro Queda demasiado pro Para la caca que es Yo la llamaría Cacatera Porque lanzadera Queda pro Pero cacatera Describe mejor Lo que hace Porque Es que me parece De verdad Esto me parece De verdad Una tremenda estupidez Chicos Y es que estoy pensando Que es que ni voy a usar Esto en mi mundo En mi mundo survival Eh Ahora vamos a seguir Haciendo experimentos Pero es que Así A grosso modo Ya lo hemos visto Es que no hay más experimentos Que hacer Mirad lo que salta La saltadera Y mirad Lo que te salta El hater Eh El hater no El geyser Chicos El geyser Lo estáis viendo Todo ¿Verdad? Y vamos a medir Donde te lleva Cada Eh Cada cosa ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil Saltamos aquí Vemos que todavía No llegamos Vale Pues ponemos Una pared más Y así tenemos que ir Todo el rato ¿Vale? Chicos Yo diría que Por lo menos Cuatro paredes más Tenemos que poner A ver Veamos hasta donde Llegamos con el geyser ¿Vale? Vale Incluso Incluso más O sea Obviamente Voy a ser generoso Y no voy a contar El doble salto Que puedes hacer En el geyser ¿Vale? Solo voy a contar El primero Yo diría Que dos paredes más Puedes poner aquí Perfectamente Ahí está Perfectamente Puedes poner ahí Dos paredes más A ver Mira Es la medida justa Es la justa medida Ahí Aquí Aquí Chicos Aquí Fijaos ¿Vale? Bueno Espérate No puedo No puedo salir Ahí Mirad No puedo bajar Perdón Aquí Es donde tú llegas Saltando Con el geyser Ya desde aquí Pues Con el geyser Te vas volando Con tu ala delta Donde quieras ¿Vale? Bien Estoy bien Vamos a ver Si es capaz De igualar La saltadera Lo que saltas Con un geyser Ahí lo tenéis Lo estoy viendo ¿Verdad? No os estoy mintiendo Mira Se hace de día Para que lo veáis bien Mira Cacafuti Cacafuti La saltadera El geyser Un recurso natural Que te encuentras En el desierto Que no tienes que gastarte Recursos Para crearlo Llega Hasta esta altura Espérate Que no me choque Con la pared Para que lo podáis ver bien Ahí está Lo habéis visto ¿No? Casi incluso más Más alto Poco generoso He sido Llegas incluso más alto La saltadera Que te cuesta Cuatro lingotes De cobre Hacerla Solamente una ¿Vale? Y que hemos esperado Mucho tiempo Una gran actualización Y nos han dado Solo esta saltadera Mira hasta donde llega Cacafuti Total Caca 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 es poco Caca es poco Caca es poco Terrible lo de la saltadera Yo que quería hacer este vídeo Para al menos Llevarme un mejor No sé Irme más contento ¿Sabes? De decir Bueno Al menos la lanzadera Está bastante bien Te puede servir Para hacer cosillas En tu modo survival No te sirve para nada No te sirve para nada La saltadera Y ahora vamos a ver por qué Porque ahora vamos con el segundo experimento Hemos hecho el segundo experimento O sea Hemos hecho el primer experimento Que es La altura A la que te llega La saltadera Que no es capaz de igualar Ni siquiera La altura A la que te lleva Un geyser Que ya sabéis Que geyser Hay por todo el desierto Y que te facilitan Un montón La movilidad Porque prácticamente Puedes ir volando Infinitamente Y esto no es broma Puedes ir volando Infinitamente Todo el desierto De geyser en geyser Porque hay muchísimos Y eso está muy bien pensado Porque hay muchísimos geysers Y mirad Prácticamente puedes ir Agarrando Pum pum De geyser en geyser Y no tienes que Tocar el suelo Para nada Ok No tienes que tocar el suelo Para nada ¿Qué pasa? La única cosa Para la que a mí Se me ocurre Utilizar La saltadera Es por si en tu aldea Tu casa es Muy grande Y tal Y necesitas ir A la planta De arriba Y pones una saltadera Para no tener que subir Por unas escaleras O algo así Pero es que tampoco Vas a subir demasiado O sea Ya lo estáis viendo Esa es una de las utilidades Que se me ocurre Para la saltadera Luego Lo que yo comentaba En el vídeo de ayer Chicos Para lo que yo Quería utilizarla La saltadera Es Para Vais a verlo ahora Es que Os lo podría explicar Pero Lo vais a entender Mejor si lo hago ¿Vale? Mi idea era esta Ya sabéis Que en mi serie survival ¿Vale? En las casas De caobeta Blandiflus Y Y arbustín Están muy lejos De mi casa Y que siempre Que quiero ir a visitarles Se me complica mucho Porque tengo que Ir andando Y me cuesta mucho Entonces Yo quería hacer Una serie de ruta Una serie de ruta Para comunicar Mi casa Con la de ellos Y llegar de forma Más rápida Entonces ¿Cómo lo haría? Pues Haría una especie De torres Aunque claro No está Muy bien pensado Si lo pensáis Porque Yo puedo hacer Una torre Tal que así A ver si Si me explico Yo puedo hacer Una torre En mi pueblo Que sea Más o menos Así como lo que estoy Haciendo ahora mismo En pantalla ¿Vale? Ahora lo vais a entender ¿Vale? Chicos Tranquilos Ahora lo vais a entender Todo perfectamente Sé que ahora mismo No lo estáis pillando mucho Pero Un segundo Por favor Que ahora de verdad Que lo vais a comprender Muy bien Mira Ahí está Yo pondría Aquí un suelo ¿Vale? Pondría luego También Aquí unas escaleras Todo esto Imaginad que Lo estuviese yo Haciendo en mi aldea ¿Vale? Dentro de mi aldea ¿Vale? Y pongo aquí ahora La cacafuti Pongo aquí ahora La saltadera Que por cierto Que fea es la saltadera ¿Eh? Parece de todo Menos una cama elástica O sea Esto tiene pinta De estar más duro Chicos Es que vamos El suelo mismo Parece ser más blando Que esta lanzadera Esta saltadera Bueno Lo que yo tenía pensado Es hacer una ruta A casa de mis compas De esta forma Saltando Pum Abriéndolo a la delta Y donde me deje Poner otra torre Claro Y esto obviamente Hacerlo En mi saltadera Me ha dejado aquí Muy bien Muy bien Pues aquí Si me hubiese dejado aquí ¿Vale? Imaginad En mi mundo survival Esto funcionaría En la pregunta Me vais a decir Javi Esto funcionaría Pues Permitidme que lo dude La verdad Permitidme que lo dude Y es que encima Eh ¿Cuántas ¿Cuántas saltaderas Tendría que poner? Chicos Porque mira Con una saltadera O sea Bueno Dos saltaderas Fijaos la distancia Que estoy recorriendo No es mucho Eh O sea Tendría que hacer Para llegar A casa de Arbustín Por lo menos Diez saltaderas Diez saltaderas Cuidado Diez saltaderas Por todo el camino Y luego Para volver a mi casa A lo mejor Tendría que hacer Otra ruta Porque claro No es la misma altura Ya sabéis Que entre casa de Arbustín Y la mía Que es la que más lejos están Eh Hay montañas Por medio Entonces Eh Me da a mí Chicos Me da a mí Yo lo siento mucho Pero me da a mí De que esta Asquerosidad De saltadera No la voy a poder Utilizar Para mi mundo Survival Lo puedo llegar A intentar Pero ya os digo Que va a salir mal Porque Con una lanzadera Es que No me estoy ahorrando Casi nada de tiempo ¿Me entendéis? Es que Tardaba mucho menos Con el lanzaventosas Es que tardaba mucho menos Con el lanzaventosas Chicos Es que es verdad Pero claro Como han quitado el bug Ahora No me voy a estar Crafteando Un montón De lanzaventosas Todo el rato ¿Sabes? Es que Tardo mucho menos En ir con el lanzaventosas Que esto era lo que yo hacía ¿Vale? Los que habéis visto mi serie Sabéis que yo Los últimos episodios Me movía así constantemente Que tenía Que Imaginaos que esto es mi casa ¿Vale? Que mi casa está aquí Imaginaos que mi casa está aquí Y que quiero ir a la casa De arbustín Que está En aquella montaña ¿Vale? Pues yo sacaba Mi lanzaventosas Me agarraba un árbol Empezaba a volar Y iba viendo Me enganchaba Me enganchaba ¿Dónde iba? Podiendo Que me engancho En una rama Pues me engancho En una rama Bueno No puedo ahora A ver Que me engancho En una rama Pues voy volando Luego Para excavar una montaña Lo mismo Porque mi casa está detrás De una maldita montaña Lo mismo Escalando Con el lanzaventosas Que la casa de arbustín Estaba lejos Me subo a una montaña Y pum Voy volando Y llego En 0,2 No que ahora Por culpa de que han quitado El bug De reiniciar los usos De lanzaventosas Tendré que Crear Una maldita ruta De Cacarrutas Una maldita ruta De saltaderas Chicos Para llegar a casa De todos mis compas ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Número uno No lo voy a hacer ¿Por qué? Porque gastaría Demasiados materiales En mis cálculos Yo creo que debería usar Como máximo Como mínimo Unas 10 lanzaderas Para llegar a esta casa De mis amigos Como máximo Pues muchas más Para hacerlo bien Y de ida y de vuelta Para luego también Poder volver a mi casa Segundo punto malo De todo esto Pues que no han puesto Los volantes Que no han puesto Los volantes Ya está Si es que no hay nada Más que decir Es que fíjate Si ayer Que fue cuando Actualizaron el Lego Fortnite No hubieran puesto Nada O sea Ningún bioma nuevo Ningún mineral Ningún animal Ni nada de eso Pero hubieran puesto Los volantes Hubiera sido Un aprobado Para mi Chicos Hubiera sido Un aprobado Para mi Chicos Por cierto Lo acabáis de ver En pantalla El bug El bug Sigue Se me acaba De agotar La resistencia Sin estar Ni siquiera Corriendo Y ahora Tengo que salir Del juego Solamente Para reiniciarme La resistencia Porque no puedo Ni sprintar Ni usar el A la delta Ni nada Es decir Han metido Una actualización Basura Que no reinicia O sea Que no han arreglado El maldito bug De la resistencia Que le pasa A todo el mundo Porque le pasa A todo el mundo Y han metido Una estúpida Lanzadera Saltadera Que no te sirve Para absolutamente nada Porque es que No te sirve Para nada Os lo vuelvo A repetir Chicos Lego Fortnite No está haciendo Bien las cosas No me puede sacar Una actualización Que tiene Eh Solución Supuestas soluciones A 20 bugs La lista Que nos leímos Ayer en el vídeo ¿Os acordáis? Y que no me arregla Lo de la resistencia Hombre Chicos Es que no es normal Es que seguro Vamos Estoy completamente seguro De que todos Los que estéis viendo Esto ahora mismo Alguna vez Os ha pasado Este bug De la resistencia De que os quedáis Sin estamina O sea ¿Veis la rayita esta Con el rayo Que está en rojo Ahí? Lo veis ¿No? Abajo de mi personaje Pues no tengo resistencia Pues no tengo resistencia Tío Se me ha bugueado Y no he corrido Ni nada Se me ha bugueado Estando quieto Estoy seguro De que ese bug Os ha pasado A todos vosotros Y no lo arreglan Y no lo arreglan Pero Lego Fortnite ¿Qué estás haciendo? Tío ¿Qué estás haciendo? Me lo digo Te lo pregunto En serio ¿Qué es lo que estás haciendo? Lego Fortnite Con este juego Tan increíble Que es el mejor juego Que estás haciendo Lego Fortnite De verdad Por favor Arregla este bug Y por un volante Para que podamos Estar contentos En la comunidad Para que podamos Hacer motos Coches Barcos Aviones Y pueda moverme Por el mapa infinito Porque está muy bien Que haya un mapa infinito Me encantan Los juegos que tienen Mapa infinito Pero no me puedo mover En un mapa infinito Si me quitas El lanzamentosa Si pones una cacarruta De 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 saltadera Y si no pones volantes Y es que encima ahora Si quisiera ir andando A alguna parte No puedo ni correr Porque el bug El bug Sigue El bug Sigue chicos Y no lo han arreglado En una actualización Que se supone que era Específicamente Para arreglar Bugs De Lego Fortnite No lo han arreglado Uno de los bugs Más grandes Que lo que hace Es que tenga que salirte Del juego Literalmente Y volver a entrar Porque no hay otra forma De solucionarlo No hay otra forma De solucionarlo No puedes hacer nada Ni siquiera Reapareciendo Ni siquiera Reapareciendo En el Lego Fornite Ni siquiera Reapareciendo En el Lego Fornite Vas a conseguir Creo Solucionar este bug Pero claro Quien quiere Tener que En mitad de una partida Tener que reiniciar Osea Tener que reaparecer Su personaje Para esto Nadie lo quiere Nadie quiere hacerlo Nadie lo quiere Chicos Encima de esto Se me acaba De pillar El Fornite Mira Lo estáis viendo Chicos En directo En directo Grabando un vídeo Tío Le doy a reaparecer Y se me peta Que es esto Fortnite De verdad Que es esto Sabes lo que pasa Mira Lo habéis visto Bueno Es que os voy a compartir Pantalla Para que lo veáis Esto ya es Lo último De lo último Tío Uy Castigo a la cámara Eh Habéis visto mis funkos Os gustan Mira Mira tío Se ha producido Un error En Fornite Lo sentimos mucho Estamos trabajando Para que no se vuelva A repetir ¿Dónde está La actualización Para solucionar Errores Fornite? ¿Dónde está La actualización? Yo no la veo Yo no la veo Por ninguna parte La actualización Para solucionar Errores Veo una saltadera Inútil Y los mismos errores Que hace un mes Ya estaban en el juego Así que bueno chicos Hemos llegado al final Del vídeo Lo siento Si me he puesto Un poco agresivo El vídeo Lo he empezado Muy contento E ilusionado Eh Así que bueno Y luego ya me he ido Poniendo un poco Un poco hater Otra vez Es que no puedo evitarlo Chicos Cuando me ocurre esto Mira que no estoy mintiendo Eh Que no es que yo haya puesto Esto aquí ahora Para hacerme yo Aquí No 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 Esto está ocurriendo Real In real time In real time En directo Me acaba de crashear El lego Fornite La primera vez Que me acaba de crashear A mi El lego Fornite Ahí lo tenéis Chicos Ni trampa Ni cartón Ni trampa Ni cartón Esto es real Eh Esto es real Del Unreal Engine Fortnite Crash Reporter Esto es totalmente real Así que bueno chicos Esperemos que solucionen Estas cosas Esperemos que Que realmente Hagan algo Eh Porque yo creo que El principal problema De todo esto Es que Desde el primer día Hemos apoyado Muchísimo El lego Fortnite Y Fornite se ha relajado Mucho Pensando que Siempre va a estar Ese apoyo Creo que Si les demostramos Que no apoyamos Este Este tipo De lego Fortnite Con estos errores Con el juego Totalmente Inutilizable De que no puedes No hay movilidad Nos fluye El juego Cuando les demostremos Todas esas cosas Que no nos gusta Ese lego Fortnite Se pondrá Las pilas Y actualizarán Y todavía Estará el típico Bobo Porque los hubo En el vídeo de ayer Que me dirá Ey Ey Tranquilo Tío Pero si va a haber Más actualizaciones Hombre Pues claro que va a haber Más actualizaciones Pues claro que va a haber Más actualizaciones Como si yo fuese Tonto o algo Pues claro que ya sé Que va a haber Más actualizaciones Esto no lo digo Por vosotros Esoscriptores Yo sé que los que de verdad Sois suscriptores de mi canal En el vídeo de ayer Vosotros me apoyasteis O sea me estabais diciendo Tienes razón Javi Tal A mi me ha pasado esto Me ha pasado lo otro Quien comentó esto Fue un señor Que se piensa Que es listo o algo Que no estaba suscrito A mi canal ni nada Que le apareció mi vídeo Y se metió A poner eso Sin ni siquiera Haberse visto el vídeo Seguramente Y me dice Que claro claro Que va a haber Más actualizaciones Pues claro Fortnite es un juego Que actualiza su juego Normalmente Pero es que no se trata de Ya habrá más actualizaciones Se trata de que el juego Ahora es injugable Se trata de que el juego Es injugable Y ya está chicos No tengo nada más que decir ¿Vale? Intentaré traeros un episodio De la serie supervivencia De Lego Fortnite Con los panas Los próximos días Esperemos a ver si podemos hacerlo La verdad Porque es increíble Y nada Muchas gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en la próxima chicos Adiós Adiós